... Como es tradicional, iniciamos las actividades en la calle del Guaso. Siempre el 1 de septiembre, porque este es uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Aquí está el colegio más antiguo de Chile. y también están nuestros locales más antiguos en materia de aperos, chamantos, todo lo que tiene que ver con la vestimenta criolla. Y ha sido una hermosa celebración con las instituciones, con todos los que viven acá en el sector. Y también anunciar que como las fiestas patrias son bastante más cortitas este año, vamos a inaugurarlas y va a comenzar la celebración el 17 al mediodía. Así que están todos invitados, el 17 generalmente no se trabaja en la tarde, así que pueden partir más temprano celebrando las fiestas patrias en la medialuna monumental de Rancagua. Un bonito comienzo de lo que es acá en la calle El Guaso, la ciudad de Rancagua, este septiembre, que es la celebración de nuestras fiestas y que hoy día aquí en una calle tradicional que además refleja la historia de nuestra ciudad de Rancagua y también así de la región, lo que van a ser estas fiestas. Yo aquí lo que creo que es importante es que nuestra tradición y nuestra cultura sea parte importante en cada ramada, en cada fonda, pero también en la celebración familiar que existe durante este mes de septiembre y que con precaución, con los resguardos necesarios, podamos tener un mes de mucha alegría y con pocos acciones. La tradición ya lo venía haciendo hace 20, 10 años y siempre cada día crece más y mayor apoyo tanto de los vecinos como de las autoridades, así que feliz de seguirlo haciendo hace 7 años que lo hacemos ya de forma oficial con un decreto alcaldicio donde se da comienzo al mes de la marcha, justamente el 1 de septiembre, aquí en la calle El Paseo El Guaso, bien dicho, que ya es lo que queremos, que se convierta en un paseo y hemos conseguido, la gente nos apoya, los vecinos también lo disfrutan, ustedes lo pueden haber visto. ¡Gracias!